¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo, eh! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Va a descansar! Y el gato en su buen bailar, bailaba un tanto liviano, el ratón se sube al guano y dice bien placentero, y ahora si quieren bailar busquen otro timbalero. ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo, eh! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo, eh! ¡Ay, Candela! ¡Candela! ¡Candela me quemo, eh! Soy un compañero, necesito que me apague en el fuego Ay, candela, 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 me quemo a él Me quemo, me quemo, me quemo a él Me quemo, me quemo a él Me quemo, me quemo a él 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 Me quemo a él